Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Si se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán Aguas calientes deshilados O lana tejida en mi tío Titlán Así se siente México Así se siente México Así se lleva México en la piel Como un buen tequila de esta tierra Como bienvenida en verdad Como un buen tequila de esta tierra Como un buen tequila de esta tierra Como un buen tequila de esta tierra Cuando me expresa mi negra, que la quiero ver aquí Con su reposo desea, que la quede de mí Cuando me expresa mi negra, que la quiero ver aquí Con su reposo desea, que la quede de mí Con su reposo desea, que la quede de mí Con su reposo desea, que la quede de mí